Bueno, nos hemos alargado bastante. Habráis mucho. Tengo tres preguntas, una que hace la gente. Voy a ser breve. Ahora no cortarle a la gente que está esperando. Pero oye, es que ha sido ameno. Ha sido ameno. Porque yo, para mí, me resultaba más o menos fácil. Y luego aprendes, aprendes, en el tema de los contratos, porque, claro, un abogado te hace un contrato de abogado. Político, sí. Pero no te hace un contrato de lo que tú has pactado realmente y según qué cosas, ¿vale? Que tú te das cuenta y piensas, esto no puede ser, porque como pueda ser, esto lo van a joder, pues lo pueden joder por este lado o por el otro lado. O sea, el notario Peró dijo, no, no, al ser peña femenina barcelonista, femenina, tienen de ser toda la junta directiva mujeres. Y entonces yo iba allá, digamos, no hacía demasiado que había entrado y había jugadoras que ya llevaban desde el primer día. Y entonces, bueno, pues, oye, que yo soy la más antigua, que yo tengo de ser presidenta, que si tal, que si yo soy la hija del presidente... O sea, pelear de mujer. Bueno, pelear de mujer. Y entonces el notario dijo, oye, se acabó. ¡Gracias! 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 Mal que no te iba a matar. A ver, tengo algo. Compañeros, gracias por venir a estar a otra emisión del podcast nuestro, de los veteranos. Ya lo sabéis cómo es, un poco, pero nosotros hemos querido hacer esto para poco a poco ir tratando a conocer a la gente, quienes somos los veteranos, quienes han estado en el club, una sección en otra para que nos conozcan a todos porque la agrupación pues lo que dices hay mucha gente muchos compañeros que han jugado en el barcelona y no nos acordamos de ellos y poquito a poco vamos a conocer a las personas que no somos por decir oye tente ahora mire cómo empezaste en el barcelona de dónde venías bueno yo creo que como en aquella época yo empecé en la calle y te decía así de claro yo vivía en jefiá en una zona donde por la parte de santa coloma se hacía el motocross que era un festival y estaba cerca de casa entonces había un descampado muy grande yo me iba a jugar muchas veces solo con un balón que me regalaron para las reyes y jugaba solo entonces mi padre yo por ejemplo él con un amigo que tenía un hermano mayor y cerca de allí mismo madalona no eran federados y nada hacían partidos mi padre no me había visto jugar en la vida fútbol y entonces un día pues me dice uno le dice por qué no vas vienes a ver a tu hijo y dice que tu hijo juega muy bien mi padre mi padre era futbolero del madrid pero bueno futbolero y entonces le dice que vino a vernos hombre pues sí entonces empecé a estudiar de los salesianos y entonces jugaba en el dosa dosa era domingo sabio domingo sabio y dos boscos era un no sé si sabéis como la historia y empecé federativamente con el infantil en el dosa y luego estuve en el en la sea por un bueno me hicieron a mi padre que antiguamente pues tendría trabajo posterior que estudiaría en la sea en fin pasó un año no pasó absolutamente nada yo creo que a mi padre le timaron algo de dinero a él que lo se lo puso seguro y claro pero tú imagínate yo con 12 años pues cogía el autobús en badalona en pomar me bajaba en plaza catalunya yo solo yo solo cosa que ahora yo a mis hijos no se lo dejaría y entonces iba hasta la zona franca que eso está hasta aquí quiero decir y por cogía el 43 en plaza catalunya y me llegaba aquí y luego la vuelta quiero decir que pero hacías todo eso porque alguien te dijo de venir a barcelona no te explico o sea no la sea si vale la sea tenía la empresa si se atera la empresa entonces tenían un campo de fútbol aquí en la zona franca y entonces él me dijo o sea mi padre me viene un día claro todo eso lo manejo lo movía mi padre posterior sólo movía él entonces se ve que alguien le comentó que había la posibilidad de que fuese a trabajar a entrenar y a jugar allí y que luego estudiaría en la en una facultad o en un sitio de la sea de la propia empresa para en un futuro poderme dedicar y tener una profesión me entrenaba a charanga sí pero qué pasa que como me entraba a mí solo pues la luz del campo no va a estar y entonces entrenaba pegado a la autopista con la luz de la parola de la autopista y luego con la moto me llevaba a casa yo recuerdo es una frase que luego yo lo sé porque me lo dijo laureano ya en el último año que él cuando vino aquí había muchas bajas y muchas altas y él dijo que quería ver a las altas y a las bajas y a las bajas antes de irse quería verlas exacto quería ver a todos y él decidiría quien se queda aquí no se queda te puedo decir te puedo decir que en aquella lista de los que no se quedaban estaba miguel mil paco fortes miguel corominas o sea tres y había algo otro alguno más y era una cuestión de altura así te lo juro y yo cuando llegué claro yo no había todavía no es decir no había crecido como alguien que dice a ver no es que sea alto pero no había dado el estirón vale cuando viene aquí y yo pensé yo no me quedo fue unos años a nivel de juvenil yo creo que fue una bendición el que tuviéramos a un entrenador como la oreano la oreano es que yo yo y lo tengo que decir así yo he tenido entrenadores en el primer equipo y tú juan hemos coincidido en el primer equipo con algunos entrenadores lo que pasa es que la oreano la oreano era una persona que nosotros estuvo un poco tiempo en el primer equipo cuando yo me presto y estuve entrenando muy poquito pero estuve allí y yo me acuerdo que un entrenador de un personaje muy recto muy educado y que te lo enseñaba pero te lo quería enseñar todo nosotros llamó la atención por eso ahora éramos profesionales y tal empezó a decirte esto porque no te giras así tal decíamos que el padre está diciendo al hijo ya somos ya profesionales pero después esa frase se me quedó grabada y ahora estoy viendo un partido profesional ya veo al delantero que tiene el central y se la lleva y yo digo a ver y la periferia dónde está yo me acuerdo mucho de esto y ahora que ha salido el caso de vosotros dos habéis estado con él yo quería decir de qué en esos seis años que él estuvo digamos en el en el tema juvenil yo estuve con él bueno los tres que estuve pero con él 21 que fue cuando ganamos la en el vicente calderón al real madrid que le ganamos uno a cero y luego la siguiente y le ganamos al murcia que entonces era mi último año juvenil y yo era capitán y le ganamos que hicimos dos partidos primero empatamos que yo de cabeza bueno pues antes de casi final de partida vamos perdiendo un acero aplicar tiran un corre en tal y yo le doy así con la cabeza y la meto entonces empatamos y como no se podía jugar a la final o sea no se podía jugar a la prórroga porque a continuación de acabar el partido jugaba los grandes efectivamente se hacía así señor jugaba los grandes que vosotros o sea jugasteis vosotros contra el contra el madrid que perdimos 3-0 me pareceu así nosotras hem gollat abans i ells vam perdre el després que va ser el primer dia que el sopar em vaig menjar la vostra farem al hotel Barajas ya dolieron hasta ellos ahí estamos nosotros y siempre me ha quedado que después nos lo foto la llagosta bueno yo yo como tente en la calle empecé también a los ocho nueve años cuando salía del colegio y era la única niña a diferencia de tente a mí mis padres no me regalaron un balón para reyes sino la muñeca es la mentalidad que se tenía antes pero yo empecé en la calle y bueno tenía una afición al fútbol muy grande y claro en aquel momento pues no había fútbol de chicas y tuve de esperar a cumplir los 18 años así sí yo empecé con 18 años y entonces bueno pues se empezó a través de un anuncio de Inmaculada Cabecerán como ya se ha explicado algunas veces bueno pues el Barcelona en la época de Agustín Montal pues se inició el equipo femenino del Barça a razón de una campaña benéfica para recoger juguetes para los niños desfavorecidos a través de Radio Nacional y entonces bueno pues se hicieron se hizo el primer partido en el Camp Nou 60.000 espectadores porque después jugaba el primer equipo con el este agua de Budapest y bueno fue todo un éxito y entonces bueno a razón de que yo lo vi ya anunciado y todo eso pues esto era el 25 de diciembre del 70 y entonces yo en el 71 en mayo del 71 pues yo tenía de jugar al fútbol era el único deporte que tenía pasión ni básquet ni vole y ni nada fútbol y entonces bueno pues me vine aquí a la ciudad a las instalaciones del ministadio del antiguo el ministadio cuando había una pista de atletismo de tierra así de ceniza bueno entonces también estaba, salíamos todos negros, todos negros salíamos con el... y entonces bueno pues me entrevisté con Antonio Ramallet y me dijo oye pues ven a entrenar y yo pues pero te tienes de traer tu ropa de casa aquí nada más se da el equipaje para jugar los partidos pero nada más digamos cada una se viene pues con la ropa de casa y entonces bueno pues un gran aliciente mi padre socio del barcelona mi hermano socio del barcelona y a mi como era chica me tenía de quedar con mi madre en casa pero la futbolera de la familia fui yo y entonces bueno pues me inicié con fue todo un orgullo tener como entrenador Antonio Ramallets Agustín Montal dijo oye hay que poner a una persona seria eficiente y que sepa de fútbol para enseñar a unas chicas que la mayoría no habían tocado un balón pero oye tuvo la paciencia de enseñarnos a situarnos en el campo y tuvo mucha paciencia además era 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 digamos tenía una psicología para enseñar al fútbol muy muy grande y entonces para mí fue todo un orgullo empezar a jugar al fútbol ya a nivel de campo grande pues teniendo como como entrenador Antonio Ramallets siempre en el barcelona llevando los colores y hicimos un escudo nuestro entonces Agustín Montal bueno Nicolau Casaus que era el vicepresidente en aquel entonces dijeron oye para para estar dentro del barcelona os constituís como peña femenino barcelonista y entonces bueno pues dentro de lo que cabe pues podéis lucir los colores blaugranas y nos hicimos el escudo el marido de Lolita hizo el escudo que era el escudo del barcelona y encima el escudo del barcelona atlético que era un rombo y entonces muy bonito y entonces bueno pues nos lo bordamos en las camisetas y estuvimos como peña femenina barcelonista bastantes años yo soy de Sabadell bueno yo no he dicho yo de Badalona evidentemente nesco a Badalona también Sabadell evidentemente también el comenzament va a ser al carrer a la placeta a la placeta per ventura de Sabadell un campet que el veia com aquest que tenia el darrere grandiós i ara quan passo per allà eres súper petit però dius ostres aquí vaig començar a jugar a futbol vaig començar a jugar a futbol amb una prova entrant al Sabadell vaig entrar al carrer a la vella Creu Alta vam fer la prova a la vella Creu Alta la vella Creu Alta la vella Creu Alta vaig jugar a la vella Creu Alta i la prueba se hacía un buen campo sí 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 i després vaig fer un parell d'anys al Sabadell un d'ells Joan amb Antonio Olmo Antonio Olmo i Pep Molet un tio altíssim i era el capó després vam fer un any amb el Sabadell vam arribar a la final del campeonat de Catalunya infantil contra el Barça tot el meu equip passava a juvenil menys el Pep Molet el més petit i vam venir a buscar vam venir a buscar l'Espanyol ja estava gairebé l'Espanyol i finalment vaig entrar al Barcelona d'infantil amb Oriol Tor que hi va a posar espanyol? quasi quasi perquè anava a entrenar piscines i deportes amb el senyor Escola i tot el que hi havia a l'Espanyol i al final vam poder ser també t'he dit una cosa no sé si us va passar a vosaltres 5.200 pessetes al mes i els estudis pagats a on? al Barça o a l'Espanyol? al Barça al Barça a Tito no sé què jo jo quan vaig entrar imagina't 14 anyets el que em va passar no? que dius van oferir això i d'hauríem entrar al Barça vaig fer un any d'infantil un any al juvenil bé amb el Josep Maria Minguella que ell va venir si no recordo malament venia del Barberà i també era el primer any que feia i d'entrenador segon teníem el senyor Montserrat 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 el Barcelona jo no no tu vas venir aquesta més tard jo vaig vindre quan va vindre el Laureano sí sí després el primer any el juvenil bé i després el que deies tu si no et feien fora si deien que ja no servies o ja no et volien pel Barcelona vaig passar va venir el Laureano i pensava bueno aniràs al Barça Atlètic a fer l'any de transició abans no passes ara i pam em passen al juvenilà i vaig fer jo vaig fer dos anys al juvenilà era dels dos petits el primer any el primer any el segon jo el segon ell de primer sí i després jo estava jo estava en Rimoneta amb Coromines amb Fortes amb Rau el que els querien tirar sí Paco Forte i tot i després ja era el primer equip i va entrar l'Ebreano i ens va agafar doncs aquella sèrie i ens va fer el que ha dit ell a tots el seu sistema d'ensenyament el fora jo el que més m'encanta encara és el fora de joc que arribàvem a fer fèiem un fora de joc infel·lible jugàvem bueno per el que li deien el fora de joc que anàvem a buscar la pilota perquè el motiu era un altre però és que era inquilibrer era inquilibrer i estar dos anys amb aquell home et trobes el mateix quan surts amb altres categories et trobes una sèrie d'entrenadors que no arribaven ni la sola de la sabata amb aquest home perquè no no t'ensenyava però com pot ser que un entrador es digui a segona jo vaig arribar a segona més endavant com pot ser que estigui aquest senyor a segona no? bueno dos anys campió d'espanya amb l'oreano Madrid 4-2 6-4 bueno jo vaig pillar els dos primers 4-2 i 1-0 després van jugar junts després ja no vaig passar a Barcelona a l'ètic vaig fer Barcelona a Màter o Barcelona a C dos anys amb Jaume Oliver sí a cap de dos anys d'estar jugant per tercera i tot això que t'he de reconèixer que em va curtir molt perquè anaves a jugar en una sèrie de camps a la cava quan anaves cap a la barra a Tarragona a la cava en posta al canà era un llibre sense fulles que anaves assimilant i assimilant vaig fer dos anys això tercera i després vaig passar a Barcelona a l'ètic no va començar gaire bé la temporada i després vam baixar em sembla que van baixar un parell de jugadors del primer equip un d'ells recordo que era Botella Botella i l'altre no me'n recordo qui era i vam haver sortit dos jugadors vam sortir a Barcelona a l'ètic Riera el Pere i jo jo de Sabell m'hauria agradat anar al Sabadell però em va trucar a Girona vaig anar amb cedit a Girona a Girona després d'aquell any a Girona em va anar molt bé em toca l'Emili em toca Vitoria i Pedro Mari Zabalza em col·loca a Ossasuna entre un any cedit a Ossasuna acabo l'any de sessió a Ossasuna em volien tres anys que em quedés allà el meu futbol corre, lluita, arra anava per Pamplona anava bé el Sabadell també estava segona i per temes eh per familiars la comoditat d'estar a casa vaig baixar a Sabadell al baixar a Sabadell faig un any a Sabadell i després torno a cedir pel Barcelona encara a Girona a la segona etapa dramàtic del futbol és que em trencà la cama als 29 anys em parteixen a Mareo un partit Pepe Pinto d'entrenador em parteixen Tibia Peronet i es va acabar el futbol el pitjor moment el pitjor lloc la pitjor història perquè ja estaves ja començant a fer gran i recordo que li vaig dir doctor què faria vostè? operar d'on som-hi? i a la tarda d'un mateix dilluns ja m'operava estava operat i els meus companys encara no havien arribat de Gijón però després coses que passen quan entres a quiròfan un o altre llepa i a mi em va tocar i la meva al·lació va ser de 20-21 mesos i no vaig poder-me reenganxar ja als 30 anys al futbol de més o menys d'un cert nivell i es va acabar Jo, Teresa, explica-nos per què te metes a directiva? a veure, ser jugador i de cop i porrazo me voy a la catalana a la acción catalana que pensamientos tienes? quan eres jugadora pensar en directiva perquè realment a mi sento jugadora ja en Educación y Descanso ja me gustava organitzar los campeonatos y entonces resulta que bueno cuando se legalizó el futbol femenino entré en la catalana y a razón de eso bueno, siempre me ha gustado dirigir organizar y después bueno me nombraron presidenta nacional y estuve 18 años en la Federación Española te tengo que decir te tengo que decir que como te he dicho antes que hablé con Villar eh, hombre muy amigo que somos amigos a Villar por ti la balanza final es mucho más positiva que otra cosa y además me dice y coste que María Teresa que María Teresa ha sido la pionera del futbol femenino español o sea que cuando entró a la Federación fue la primera que dice si no se estalla que luchó por eso sí, luchó a tope y por eso dice y lo último que me dijo oye dile que me quedé muy vacío cuando se marchó sí esto esto es verdad es verdad me quedé muy vacío cuando se marchó porque te dicen todos los días que la vea y digo ya tengo discusión ya la tengo aquí ya discuto con ella pero al final me dijo un día es como trabajadora y por el futbol femenino entonces y por eso yo yo luchaba por algo que estaba muy discriminado digamos el futbol femenino tuvimos de luchar no solo yo digamos cuando empezamos a jugar todas mis compañeras teníamos de demostrar que sabíamos jugar al futbol porque venían aficionados a vernos y teníamos de demostrar y la mujer siempre en todas las parcelas de la vida ha tenido de demostrar de que sabe de donde donde está y yo he tenido de luchar mucho más porque el futbol era un mundo exclusivamente de hombres piensa de que cuando yo entro en la federación española es que todas las reuniones que tenía eran hombres yo iba a visitar federaciones territoriales porque yo entro en la federación española y en ninguna parte de España había organizado ningún campeonato de futbol femenino solamente en Cataluña entonces bueno pues yo me nombran presidenta nacional y yo digo bueno pues algo tengo de hacer porque es que no hay nada organizado y yo tenía mi propia empresa tenía mi propia familia y bueno pues mira me cogía tres días a la semana me cogía en tren, en coche alquilado o en avión por ejemplo en las palmas, en Palma, Mallorca y me iba a ver las federaciones territoriales y a convencer a los presidentes de las federaciones territoriales que pusieran en marcha la competición de fútbol femenino. Sí, porque antes de ser la nacional estuvo en la territorial, la catalana. Sí, en la catalana. Y yo dije, no, porque ir a la nacional no es normal, que bueno, quiero ir a la nacional y me meto a la nacional. No, no. Para entrar a la nacional tienes que estar en la territorial primero, la real. Sí, y tanto. Y entonces resulta que, bueno, ahora todas las competiciones que haya actualmente de fútbol femenino, piensa que yo las organizé, las planifiqué para que hubiera competición en toda España. Yo visité a las 17 territoriales de toda España, particularmente, y conseguí que 14 de ellas, 14 de ellas, se pusieran en funcionamiento y tener competición territorial que daban acceso al campeón a hacer un campeonato nacional después que hubiera competiciones territoriales para hacer selecciones territoriales y hubiera un campeonato nacional de selecciones territoriales. Y entonces, bueno, yo luché mucho en un mundo exclusivamente de hombres para que el fútbol femenino estuviera a la altura. Conmigo quedamos terceras de Europa, cuando en España tan solo había 8.000 o 9.000 licencias. Y conmigo, con la selección nacional, en un campeonato de Europa quedamos terceras. Y fue un éxito clamoroso, digamos. Y entonces, bueno, a razón de eso, yo entro en UEFA, siendo presidenta nacional, entro en UEFA y también viajo como delegada UEFA, que me tocó a mí, bueno, como anécdota, ir a Croacia cuando estaban en plena guerra, que llegaba, llegué al aeropuerto de Croacia, bueno, con todos los soldados con ametralladora, digo, ¿dónde me he metido? Y entonces, bueno, hice un Portugal Croacia delegada UEFA. Ahora viene una delegada para los árbitros, otra delegada para seguridad y otra delegada para toda la organización de los partidos. Yo lo hacía todo. Iba sola y hacía, puntuaba a los árbitros, que es súper difícil. Hacía el informe de los equipajes, organización... ¿Eran árbitros masculino? Eran masculinos, pero yo, en mi época de delegada, empezamos a promocionar el arbitraje femenino. Ya, por eso, porque en aquella época seguro que sería más masculino. Y entonces empezamos, el central era masculino, pero las líneas ya eran femeninas. Y a través de nuestro trabajo en UEFA, conseguimos que los campeonatos internacionales, tanto de Europa, FIFA en el mundo, Juegos Olímpicos, empezaron ya a promocionar el arbitraje femenino. ¿Por qué te decís? ¿O te sigo a jugar, que te ponga a la derecha o a la exceder por tu filosofía? No, la mía es... Mira, futbolísticament... Sí. Jo no sé vosaltres, eh, però a mi m'ha tocat jugar, et diria que he jugat de tot, que jo recordi, menys de porter i de lateral dret. No es que de portero, si no eras alta... No, la més alta, jo no era la més alta. Em vaig trobar, jo quan vaig venir al Barcelona, jo jugava d'extrem dret, era el canijo allà, i jugava d'extrem, d'extrem. Continuo molt el juvenil bé, jugant d'extrem, davant de centre. Començo amb l'Oreano primer any jugant d'extrem, amb Rebollo, Fortes i jo, érem els tres extrems, i una setmana jugaves de la dret, una a l'esquerra, no la descansaves, anava fent el torn. Però, quan venien les seleccions catalanes, es quedaven secs de jugadors, Moret, Estiana, els que siguin, anaven a la catalana, i em va reciclar cap al mig del camp. I em va posar d'interior, dret o interior-esquerra. I durant molts anys vaig ser a mig campista, interior, amunt i avall, com feies tu, amunt i avall, com feia ell, amunt i avall, fins a Girona, també, mig del camp interior, i va haver un punt a Figueres, no sé per què, em va posar de quatre, organitzat, quatre per dir Guardiola, no? Em vas a crear, quan hi ha els 25, 26. I Gonzalvo, o Pepe Pinto, no sé què, em posa de lliure. Al final acabo jugant de lliure. Que ojalà m'haguessin posat el començament, perquè era un xollo increíble. Era un xollo increíble. Però vaig acabar, vaig acabar, i el dia que em van trencar la cama, Pepe Pinto m'enganxa i em diu, Molé, hoy tiene que pasar al medio campo, que no ha venido el fulanito, el Lucas, el que no ha venido, Mister, ¿cómo voy a jugar yo? Si ya no puedo, con lo bien que estoy detrás. Hosti, em foto al mig del camp i em parteixen la cama. Vaig, evidentment, que vaig acceptar, però, però em van trencar un dia que, 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 que no tocava. Que no tocava aquell dia, però, mmm, mmm, podia anar, per sort, per mi... Et tocava. Tocava, no tocava. Està clar, que, igual, anant a figueres amunt i avall, perds per l'autopista, està clar. T'ho vull dir, que era el dia. Sí, 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 sí. Era el dia. Sí, era el dia. Perquè ja va començar malament. Era el mué. Tu volies jugar d'amunt jo, i dins de Juano no et volia passar-te'n mal. Ja va anar malament, no? No. Però, a mi em va ensenyar aquell home, l'Aureano. 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 A jugar amb les dues. Interior i exterior del peu. Ei, bé. No només, interior i exterior del peu. És que, t'acordes que hacíamos concursos i pruebas de... Con la de corner derecha, con la izquierda. Sí, sí. Oye, si eso no lo hizo también a nosotros primero. Era de coña. Bueno, de coña. No llegábamos ni ahí con la otra, con la tonta colección. Ens ho ha ensenyat, ens passàvem hores i hores al camp, efecto per aquí, efecto per allà, interior, exterior... Mi caso es también similar. Yo soy más bien derecho. Pero yo con la izquierda me defendía. O sea, me defendía para lo justo, pero yo soy derecho. Sí, sí. Jo he fet gols de falta per sopar barrera. Recordo que he fet gols de falta. Però... I jugaria i li donaria un amb l'altre. Però ja et dic perquè va ser ell. El que no recordo, ara que deies això, quan jugàvem Durán, tu i jo, com ens ho partíem al mig del camp? Muy fácil. Yo jugaba por la derecha, Durán jugaba en el medio y tú jugaba por la izquierda. Ostres. Perquè m'ho he plantejat, eh? Com ho pelàvem... No érem rotatiu, eh? No érem rotatiu, derecha, izquierda al mig, eh? Normalment... Tu dretes. Això ho tenia clar. Normalment tu jugava a la derecha, Durán jugava al mig, i tu jugaves a... I a vegades, sí que a vegades, alguna vegada, vale? Si ella millor estava, per exemple, quedava l'altre lloc així, es posava i tu posaves el mig. Però normalment no. I quin altre company teníem de mig campista? Riera? Riera. Riera. Este también era furdonato. Qui? Furdonato, nato, nato. Nato del izquierda. Nato total. Muy bueno. No, no, pero bueno... Es que yo no he visto un furdo malo, eh? Sí. Pero... Pero... Pero sí. Pero no. Pero esos también. Pero los hay mejores... Exacto. Hay escalones, eh? Los hay buenos y mejores. Igual que los entrenadores, enseñar a jugar con las dos piernas es muy buen entrenador. Es en la urgencia y lo hacía con las dos piernas. I tant, i tant. Yo me acuerdo que nosotros nos hizo dos o tres ejercicios, los que éramos natos, natos, a la otra íbamos para la vía del otro lado. La tunda. Jo recordo que vaig a prendre amb l'esquerra, però totalment. Sí, pero era por... bueno, perquè ho feia... claro, això és con tot. Sí, sí. Si tu practicas, practicas, practicas... No, i érem esponges... Normalment no llegarás al nivel de la otra pierna, evidentemente, pero sí que te defenderás. ¿Por qué te metes a... a... a manager de representantes de jugadores? Porque claro, normalmente siempre que dejamos el fútbol, ¿qué hacemos? Los futbolistas. Voy a sacar el título nacional de entrenador y tal y cual. Pero claro, yo tuve la oportunidad de ser representado. Oye, vente y tal a la representante. Pero ostras, veía esto de... no lo encontraba porque enseguida me encabreaba con los clubs, enseguida. Y no me lo encontraba. Entonces... Tiene lo que te dice, coño. Yo sigo para esto. Mira, una de las explicaciones luego posterior, ¿vale? Es lo que tú acabas de decir. Tú no te tienes que pelear con los clubes. Exacto. Tú tienes que tener a alguien que se pegue con los clubes. Eso tienes la razón. ¿Vale? Entonces... Yo, en un principio... Bueno, yo te dejo el Sabadell. Sí. Eh... Que no... No digo que me equivoqué, pero... O sea, yo vine a... Estaba en el Murce, me quedaba un año de contrato en primera división. Mi padre tuvo cáncer que luego murió de eso. Yo, como soy el mayor de mis hermanos, yo me vine para Barcelona y dije, pues mira, jugué en el Sabadell, que estaba en segunda división. Teníamos un buen equipo para poder ascender y tal. Y yo dije, pero... No me llegué a... No te llenaba. No me llegué a encontrar... A gusto, sí. Parecía que a los que veníamos del Barça, allí te puteaba el público. No, no... ¿Sabes? Es una cosa que... Sí, sí, sí. Y los quiero mucho, porque eso... Pero no me encontré a gusto. Y bueno, y tengo a compañeros que han salido de aquí, que han ido allí. Y les ha pasado igual. Pero bueno. Y entonces yo, cuando decido ya que me lo dejo. Entonces estaba el último año. Yo tenía un año más de contratos y jugaba una serie de partidos. Y entonces estaba Besonías, que venía con nosotros de presidente. Y estaba el actual presidente de la Federación Catalana, estaba de vicepresidente. ¿Vale? Entonces me llaman y vamos a comer a Barcelona. Pienso, no sé de qué vamos a hablar, pero no sé. A ver. Y entonces estamos hablando del equipo, no sé qué, del fútbol en general y tal. Y se para el momento y me dice, bueno... A ver, el motivo principal del venir aquí es porque tú en contrato tienes que, si juegas 20 partidos, pues automáticamente queda renovado un año más. Y el sábado viajábamos a Coruña, que teníamos partido contra el Deportivo de la Coruña. Y de entrenador estaba Luis Pujol, perdona. Ah, Pujol. Pujol, Pujol. Y yo, claro, me quedo así y yo le digo, vamos a ver, me los quedo mirando los dos y yo digo, ¿vosotros pensáis que yo tengo 12 años o que tengo 15 años? Digo, a ver, que tengo 30, 32 o así, ¿no? Le digo, esto no me lo podéis decir antes de que pase que el sábado vamos de viaje para jugar el domingo y me lo tenéis que decir. Eso que es como si me pusieras una pistola en la cabeza y o aceptas o no aceptas. Exacto. Entonces le digo al presi, o sea, lo llamo y le digo, podemos hacer una cosa, quitamos la cláusula esa de los 20 y yo cuando termine la temporada ya veré a ver lo que hago. Y eso hice, quité la cláusula, con lo cual podía jugar porque no me condicionaba que hiciera los 20 partidos y continué. Y luego le dije que me voy. Y entonces me retiro. Entonces me viene, me llama un día Paco Martínez, que Paco Martínez estaba en el Figueras. Figueras, sí. Y estaba de Alessandro de entrenador, en segunda división. Y entonces me llama que Urbieta, un chico que estaba en el Sabadell, que era compañero mío, resulta que lo quería el Figueras. Y entonces me dice, hostia, gente, joder, queremos a este chico y tal, pues no sé qué. Y yo digo, ¿quieres que te haga alguna gestión? Pero desinteresadamente, no... Y le digo, y me dice, sí. Y entonces hablo con el chico y le digo, mira, te ofrecen esto, yo creo que te puedo sacar algo más. Digo, pero no me vas a pagar nada, que yo te lo hago desinteresadamente, sin problema, porque le quiero hacer un favor a ellos a Paco, ¿vale? Y le digo, exacto. Y entonces firmó tres años, bueno, agradecido, porque además luego se quedó a vivir aquí en Sabadell. ¿Ah, sí? Sí, porque él iba con bicicleta con José María Orovich y tal, y siempre me mandaba saludos y tal. Entonces llega un momento que yo me planteo y digo, hostia, digo, joder, esto es una cosa relativamente fácil, fácil en el sentido de que... Y conoces el mundo este ya. Te conozco más o menos el mundo este. Y tienes contacto. El mundo jugolístico, los clubs y todo eso. Y sé lo que puede pensar el entrenador, sé lo que pueden pensar los jugadores, porque de alguna manera he vivido en un vestuario... Un vestuario muy importante y había ahí los egos, en fin, toda la historia esta. Y he tenido muchos entrenadores, está la selección, he estado en una Olimpiada. Digo, hostia, digo, y la gente te conoce, ¿vale? Y entonces yo digo, pues creo que me voy a empezar a hacer. Y entonces cojo a Pinilla, cojo a Oliete, cojo a... del Barça, ¿eh? Sí, 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 sí. Cojo a Delphi Geli y a otro más. Y entonces yo les digo, si quieren, bueno, que empezaba en esto. Y entonces me viene, me llama un día Minguella, que yo a Minguella no hacía nada. Y me llama un día Minguella y me dice, hostia, me gustaría tener una comida contigo. Digo, vale, vamos a comer. O sea, Minguella escuchó que antes se estaba metiendo ahí... Y claro, porque... No, porque es que, ¿sabes qué pasa? Sí, porque él hacía de intermediario, no de representante. El representante es el que está todo el día con el jugador, por decirte algo. Y el intermediario es el que él se iba afuera y traería a todos los fenómenos, o sea, a los que el Barça también le decía, ¿vale? O sea, que él trabajaba mucho para el Barça. O sea, que Minguella fue listo, te lo voy a trabajar. No, no. Y entonces me llama un día y me dice, no, es que veo que te están moviendo, ¿te gusta esto? Y yo le digo, hombre, la verdad es que sí que me gusta. Entonces le expliqué lo mismo que os he explicado a vosotros. El motivo principal de que yo puedo viajar, pero mi mujer, mis hijos están en casa, estudian, que afortunadamente han estudiado los tres, se dedican a eso y, bueno, están bien. Y yo, ya me movería yo, ya haría mi viaje yo, pero ellos tranquilos. Y le digo, y entonces voy a comer. Y entonces me dice, bueno, ¿tú cuánto querrías ganar el año? Y le digo, una cantidad. Bueno, y él me dice, bueno, me rebajó un poco, no mucho. Y yo le digo, bueno, me da igual. O sea, y un porcentaje y tal. Bueno, estuve dos años y medio sin cobrar. Dos años y medio. Y llega un momento que yo digo, a ver, un momento, un momento, un momento. Y entonces yo empiezo, empiezo, pero porque él, a ver, no porque él no me quisiera pagar, no me quisiera pagar, porque él vivía en otra esfera, en otro. Y entonces llega un momento y digo, bueno, no pasa nada. Yo hacía operaciones en Rumanía, en no sé dónde y tal, tal. Entonces yo el dinero me lo guardaba yo. Pero llegaba y le decía, se ha ganado tanto. Lo tengo yo. Pero como me debes tanto, quiero dar. No, 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 me debes tanto no, se ha ganado esto. Vale, yo le decía, ¿vale? Y ya pasaremos cuentas. Ah, claro. ¿Entiendes? Claro, llegó un momento que él dijo, hostia, esto ha subido mucho, ¿vale? Y esto pues no ha subido, ¿vale? Porque él hacía operaciones. Cuando venía Rivaldo, venía, bueno, que yo le ayudaba en según qué cosas y tal. Pero claro, yo estaba metido entonces. Y entonces pasamos cuentas. A ver, os lo explico eso porque, claro, estuve dos años un poco jodidos. Jodidos no económicamente. Sino decir, joder, no hago el trabajo. Yo hago lo que sea. El medicinio se lo lleva. Y cuando le planteo me dice, hostia, pues es verdad. Y digo, joder, soy María Cuyón. Hostia, yo no moría. Pues soy María. Bueno, entonces, luego empecé con Orovis. Orovis también es autista, sí. Le metí un poco en el tema a él. Bueno, un poco no. No, pues él, sabe decir, vale. Gente, ¿y llevas alguna chica? No, porque ahora ya dejé de... Ah. Llevaba, no, llevaba chicas. Cuando empezaron las chicas eso... Sí, porque como ahora el fútbol femenino es profesional y... Le metí a una chica de Sevilla que lo fichó el Betis y tal, que hice yo toda la gestión. Que no cobré, ¿eh? No cobré, pues por una sencera razón. Porque la chavala era... No... O sea, es decir, es que hoy día yo solo ven dinero. O sea, te lo digo en serio. Sí, oye. Ya no es una cuestión futbolística, es una cuestión de interés. Es una cuestión de cuanto más cambie de equipo, más vas a ganar. Cuanto más... No sé, yo es que lo veo que es muy materialista. El cómputo del grupo, ¿eh? Es así. Empezando por padres, que hay representantes que se van con agentes muy conocidos y que tienen dinero. Porque a veces les pagan a los padres y les dan dinero a los padres, que yo pienso, ¿cuánto les deben dar? Si tú eres un tío normal, sabes que te va a hacer la gestión fulano de tal, pero si tu hijo es bueno, te lo puede hacer cualquiera. Si es que no... ¿Qué te crees? ¿Que lo van a fichar porque lo lleva este? Bueno, depende del mangoneo que haya, puede haber algún caso, pero esto no es una cosa que te ponen en un... Como yo siempre pongo un ejemplo. Esto no es un enchufe que tú en una profesión o en una tienda te meten allí y tú si tienes contacto con el público lo tienes o no lo tienes. Tú allí te expones. O vales o lo vales. Te expones con los compañeros. O vales o lo vales. Es demasiado materialista. El fútbol ha cambiado. Hoy en día es profesional. En nuestra época era pasión, aparte de que el masculino se cobrara y el femenino no, pero hoy en día ya son otros intereses. No me parece mal, eh, que yo no es todo lo que digo, pero dan prioridad a una cosa que yo creo que no es el... y sobre todo depende de qué edad es. No es lo mismo que tengas 30 años o 29 años o 26 años que tengas 20 años. No es exactamente lo mismo. El señor se llama Albert Rubí Monserrat. ¿Lo conoces? No. No. Es que este me dio una pregunta que digo, debes de conocerlo, pero dice, ¿tenías alguna manía en la roba que portabas en el día del partit? Digo, este lo debe conocer, porque preguntar la roba del partit, digo, este... Sí. Manías, manías... I para ir al partit de tant. Amb la roba si no, porque es la que et donaven, el que sí tenías, el vestidor tenías els teus costums. No, ja ho crec que... Aquest diu la roba, la roba que portaves per anar al partit. O sea, la roba. La roba de carrer. No el vestuari ni no la roba. La roba de carrer. No, de carrer. No. Es que... Jo no me acuerdo si nosotros veníamos... No. Creo que no veníamos en chándale de casa. No. No, no. Veníem de carrer tots, sempre. Per això te pregunto. ¿Tenías alguna manía? No. No, aquí. Cap niura. Niura. Así de fácil. Así, porque tienes que tener manías? No sé, pregunto yo. Por eso te digo, esta persona tiene que hacer una manía. Digo, ostras, estoy... Ho tenia més pel tema de roba de futbol. Si, nosotros teníamos las nuestras manías a la hora de subir el camp, suposo. ¿Con la prisa esa? ¿Cuál temanía tenías? No, el vestidor, el tema de... Les sabates, que si posar primer la dreta, después l'esquerra, sortir al camp l'últim, potser... No sé, agafes amb els anys i vas agafant. A vegades és capital i has de sortir el primer, no tens... Però tenies... No sé, els bandatges ben fets, no sé... Suposo que tothom interiorment tenia les seves manías. El nombre es... Minería, Zaragoza, Acebrón. La persona que pregunta. No me... No me suena. Tampoco te lo sé. Dice, ¿qué opinas del equipo del Barça actual? O sea, que esto es... Fantástico. Es fantástico. Fácil. Fácil la pregunta. Oye... El femenino... Hombre... Ah, femenino. Sí, sí. No, no. El femenino. El femenino. Yo te he dicho... No, hombre, la otra sí. Fácil. Es complicado. Vale, vale. El femenino... El femenino sí. El femenino sí. La alegría que tenemos todos los culés, porque es el único que gana títulos. Pero tú te sientes un poco identificada... Totalmente. Con tu trabajo hasta ahora. Por ejemplo, tú empezaste... Naná de pollón y las ves ahora campeonas de Europa y todo esto. Fantástico. Yo he puesto mi granito de arena, ¿no? Sí, sí, sí. Para mí, mi opinión es que actualmente nos está dando la alegría. Digamos, yo soy una forofa más en el Johan Cruyff, porque no me pierdo ni un partido y no me he perdido ninguna final de la Champions. Y bueno... Ahora tienes partida doble. Sí, ahora... Ahora tienes Zaragoza y Bilbao. Sí, Zaragoza y Bilbao. Bilbao seguro, Zaragoza no tanto. Ah, sí. Y esto que está más cerca. Pero yo disfruto muchísimo. Sí. Disfruto muchísimo viéndolas en el Johan dando espectáculo. Ayer mismo jugó contra el Atlético de Bilbao y es que, bueno, es que tienen esa ilusión de... Hemos metido tres goles, vamos a por el cuarto, vamos por el quinto, vamos... Ayer siete, siete cero contra un Atlético de Bilbao que es potente, no es un Tenerife o... Es potente, pero será potente en el nombre. En el nombre. Cuando salís al campo, yo he ido mucho también a la femenina y dices, bueno, jugamos contra el Atlético de Bilbao. Hay mucha desigualdad. No, lo que pasa es que... Lo que el Barcelona está en superior. Sí, superior. ¿Por qué? Porque el mismo club del Barcelona ha creído en el fútbol femenino y lo ha potenciado y ha puesto todo lo que tiene el masculino lo ha puesto en el femenino también. Exactamente. Es igual. No, no, no. Es igual. Y se ha promocionado muchísimo y entonces esa desigualdad tampoco no es buena. Yo lo que creo que lo que hizo el Barcelona en aquel momento de profesionalizar, digamos, al fútbol femenino, lo que ha ayudado al club y a los otros equipos a revalorizar realmente y que el fútbol femenino tenga... Pero también es porque el Barcelona... Oye, pues es una pregunta, no una distinción. Ah, no. Pero es que estamos hablando del fútbol femenino. Siempre hay un toque. Yarnaldos, de haber podido elegir una época del Barça donde tú jugarías, ¿qué época elegirías? ¿La que jugaste, la que no jugaste, la actual? O sea... No, yo elegiría la que estaba. ¿La que estaba? Sí. ¿Seguro? Sí, porque... A ver... Porque en el fondo que... O sea, tú que puedes decir... Hombre, pues hubiera elegido la que más títulos se ha conseguido. Ah, sí, sí. Ya, pero es que eso... No sé... Yo... No, yo creo que eso tiene que ser donde más a gusto te haya encontrado. Yo me... O sea, a ver... Era mi época y tú has estado... Yo he convivido contigo en la época bastantes años. Y... Ha habido de todo. Ha habido momentos buenos como actualmente está pasando. Ha habido momentos buenos. Para mí, hombre, si me tuvieras que decir cuál es la mejor época, pues yo estoy convencido. Fuera de los cinco títulos de eso que yo ya ni había nacido. La época de Guardiola en esa referencia y con Leo, pues... A ver... Yo creo que mejor que esa época no se ha jugado, creo, sinceramente. Pero no el Barça, sino los otros equipos. En general, en general. Sí, sí. De verdad. Yo creo que esa época, la manera en que ha jugado el equipo, creo que no ha sido el único equipo en España. No, no. Además, es que lo has demostrado. Está ahí el espectáculo que se ha dado. Por eso digo, que tú me dices, hombre, claro, me hubiera gustado eso. Sí. Pero por otro lado pienso, pues yo me lo he pasado muy bien en la época que me ha tocado vivir. Exacto. Y aparte, que también no estuve tres años ni cuatro años, que estuve once. Quiero decir, que yo he vivido de todo allí. Encanto. La verdad. Once años está en primer equipo. Estuve... Sí. En esa época, lo que tú dices, buenos, regulares, malos... Hay momentos. Hemos tenido momentos muy buenos, momentos no tan buenos y momentos malos. Porque esto... Disfruta más y disfruta menos. Bueno, chicos. Bueno. Muy bien. Muchas gracias por haber venido. De nada. A los veteranos sabéis dónde está vuestra casa. Un gran placer. No hace falta que te lo diga. Un gran placer. ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? Ella también sabe que... Sí, tanto. Pero tú no vienes por aquí. Y te tenemos que ver. Aunque no quieras jugar al fútbol porque dice que está ocupado en jugar al tenis, en ni un minuto me encanta fútbol. Pues te vienes y... Pero eso pasa, ¿eh? Un poco eso. Bueno. Pues te he mirado la música. Muy bien. Te sacaba la cinta y no... Bueno. Muchas gracias. Oye. Un gran placer. Igualmente de teneros a vosotros. Gracias. Vente. Acá con la nena. Vente. Vente. Acá con la nena. Ven Paco. Gracias. Muy bien. A vosotros, vosotros por haber dicho chao. Vale. ¿Vale? Sí, sí. Oye. Como representante. Como representante. Ya. Pero si lo matas ahí... Hombre. Y... 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 Gracias.